Me avisa. Bueno, estamos con Betilde Muñoz, representante de la OEA. Primeramente agradecida por la asistencia a esta conferencia. En nombre de mi país, Venezuela, muchísimas gracias. Y me gustaría saber cómo evalúa la OEA la ley de ajuste venezolano dado a esta situación migratoria que tenemos. Bueno, definitivamente la ley de ajuste venezolano es una muy buena propuesta para poder garantizar la regularización permanente e integración de mediano y largo plazo de una población venezolana que tiene mucho que contribuir. Es definitivamente una política que desde la OEA va a garantizar que se pueda aprovechar el talento de esta población migrante que está llegando y que significa un gane para el país que la está aprobando y para la propia población migrante que va a poder ser autónoma financieramente. Buenísimo, sí. Definitivamente nuestros reportes proyectan que realmente los venezolanos somos un capital humano bien calificado y que hemos sumado para esta nación y continuaremos sumando. Muchísimas gracias. Gracias.